A la hora de cómo al finalizar la tarde se observaron ligeros incrementos nubosos hacia localidades de Valverde, Santiago, La Vega, Sánchez Ramírez, Duarte y Monteplata, donde se generaron algunos aguaceros locales con tronadas aisladas y ráfagas de viento debido a la incidencia de la vaguada y la inestabilidad dejada por la onda tropical. Para las demás localidades permanecerán condiciones de buen tiempo, escasa nubosidad, sin precipitaciones. No obstante, por la parte este de la isla estarán ingresando campos nubosos que podrían generar chubascos locales hacia la Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís. Mañana jueves, la permanencia de la vaguada sobre nuestra área de pronóstico, más un mayor ingreso de humedad provocará desde tempranas horas sobre el litoral costero caribeño incrementos nubosos con chubascos dispersos.